Hola que tal, nosotros somos Los Payaquins Y estamos a punto de entrar a función Ya aquí en el circo, en el circo de Frozen Yo, su amigo Godiyanki Les mando saludos a todos nuestros fans Hola Yo soy su carita Hola, soy Pocky Hola, yo soy Pirimplín Hola, soy Malumín Hasta pronto Adiós